¿Sabías que Ágape a lo largo de sus 43 años de fundación ha transformado la vida y el futuro de niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y familias salvadoreñas? Acompañándoles en los tiempos más difíciles que ha vivido nuestro país. Nosotros queremos seguir trabajando por el legado que nos ha heredado nuestro fundador, Fray Flavian Mucci, con el mismo amor con el que él construyó esta gran obra y la materializó ofreciendo atención espiritual, alimentación, salud, cuidados y educación a quienes más lo necesitan. Cada año son más de un millón de atenciones brindadas y más de 500 mil personas beneficiadas con nuestros diferentes programas. La Asociación Ágape de El Salvador, por medio del diseño e implementación de programas de impacto social, contribuye al desarrollo integral y al empoderamiento de personas que viven en condiciones de pobreza. Todo el trabajo que se realiza es gracias al esfuerzo de cada miembro de nuestra gran familia, junta directiva, colaboradores, voluntarios, donantes, beneficiarios. Queremos sumar tu solidaridad a esta gran obra de amor para seguir presentes en la vida de los salvadoreños. El amor y la inspiración de Fray Flavian Mucci nos motiva a continuar trabajando juntos por este país que lleva en su corazón. Con tu apoyo podemos fortalecer nuestros programas y tú te puedes convertir en un embajador solidario desde cualquier lugar del mundo. Realiza tu donación ingresando a yomeuno.com y ayúdanos a continuar mejorando la vida de los salvadoreños que más lo necesitan. Porque todos somos Ágape.